Hola buenas, pues hoy estamos aquí para enseñaros la cornicabra que se podó aquel día de poda para que veáis cómo va la semilla y cómo sabéis que una semilla es fértil ya que este año se ha polinizado en condiciones, pues he venido a enseñároslo ya también enseñaros los injertos que hicimos de pites, si os acordáis, en esta planta para el día de mañana intentar de hibridar a la cornicabra bueno pues, si nos acercamos aquí, aquí vamos a ver injertos agarrados, injertos que no están agarrados, hicimos tres si os acordáis y aquí vemos el primero pues que está agarrado, se le ha caído el peciolo, ahí se aprecia un poquito verde, y si giramos se puede ver que la yema está fresca, aquí el de abajo igual se puede ver que la yema está fresca, todo bien curado, y luego si nos giramos aquí a ver que hay pendiente y hay un poco de dificultad, pues te vemos que tiene la yema, pero si se la quitamos porque se ve seco, para la yema se ve mal, luego aprecias también la corteza como está que se aprecia seca, y si decimos de arañar, veis por dentro ya está negro, se ha necrosado entonces este injerto pues no ha valido, pero bueno, como partimos de dos yemas en el injerto, vamos a esperar a que enfoque, como partimos ahí de dos, pues podemos formar a partir de dos varetas así, luego de esas dos, otras dos multiplicando por dos o por tres y así ir abriendo el árbol y dejándolo tirar hacia arriba, y ahora pues vamos a pasar a ver las semillas fecundadas, estos son árboles de cornicabra que se han podado mucho pues que pasa cuando se poda mucho un árbol, pues que coge vigor, al coger vigor, pues tiene una semilla de un porte y un diámetro algo mayor, como vais a poder observar aquí en la imagen, si nos acercamos, veis pues toda esta semilla que está así en azulilla, toda esa semilla está polinizada, el año pasado tuvimos la mala suerte de que por aquí no polinizó nada de semilla, ya que cuando la cornicabra macho estaba echando el polen, pues se puso a llover, y entonces pues eso causó que se mojara el polen y luego por la semilla no no se fecundara, y ya estáis viendo aquí este año, pedazos de semillas que son mayores al diámetro de una lenteja grande, este año están el doble de lo habitual, entonces este año va a haber una simiente muy buena, este año como dije, intentaré de coger mucha simiente, haré el tratamiento y luego el que esté interesado pues le puedo hacer algo de simiente, y según la demanda pues si le pondré precio o no le pondré precio, ya se verá, pero bueno este año la semilla que hay por aquí, por la Sierra Cazor, la Segura de las Villas, es una semilla muy interesante, sobre todo donde se ha realizado poda la cornicabra, esta cornicabra ya estáis viendo que el que vio los vídeos de poda cuando estuve podando la oliva en esta zona, pues pudo ver que le saqué todo el centro para que la cornicabra cogiera una mayor radiación solar, vamos a intentar bajar al centro que le hice, este centro estaba tapado, vamos a ver que esto está un poquitín difícil, que esto como os dije, no sé si os acordaréis que os dije que esto parecía la piedra de Rey León, pues aquí estamos en el centro, aquí en el centro había mucho árbol, he tirado para arriba, se lo entresaqué y aquí pues se puede observar que estas que están más soleadas, que están más hechas, están la mayoría casi todas ya maduras y luego si nos vamos aquí, donde aprieta algo más la sombra, pues se puede ver que la semilla está empezando a madurar, ¿cuándo voy a coger yo la semilla? pues yo este año la cogeré después de coger la cosecha el pistacho, es un poco arriesgado porque como se ceben los pájaros a la naya, es que no dejan ni una, pero bueno prefiero arriesgarme, cogerla algo más madura, a luego liarme a pelarla y coger un poco más verde, entonces la intención es de intentar coger el 98 o el 90% de semillas ya maduras, entonces pues cuando hagamos la recolección de la semilla, también subir un vídeo para que veáis como lo hago yo para pelar la semilla, porque la semilla es difícil de pelar si no sigues un proceso que consiste en frotarla despacito, con las manos, en agua, luego ir cambiándole el agua para que no se te vaya la semilla, luego ya lo irá moviendo en el proceso, para que esté interesado también en hacerlo, que lo pueda hacer y le cueste menos trabajo, porque eso de con los dedos una a una, eso es más costoso. Bueno, pues como siempre, un saludo a todos y os invito a que os suscribáis al canal, porque ya sabéis que si os suscribís hacéis que crezca el canal, insisto un poco, porque es que soy de los pocos canales que tiene casi la mitad de la gente que visualiza mis vídeos, pues que no se suscribe, y por eso pues prefiero insistir un poquitín, a ver si así os animáis, porque si os gusta el contenido de los vídeos, pues vale mucho la pena que os suscribáis. Dicho esto, me despido. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.